Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alma, vamos a iniciar tu lectura, pero primero vamos a sacar tres mensajes para ver cómo están tus energías con este oráculo de las energías del espíritu. Así que vamos a ver qué para ti, Capricornio. Guía de viaje, viaje, cambio de lugar. Esta carta te está indicando una residencia completamente nueva o que vayas a hacer un traslado profesional. Puede que sea algo en lo que has estado pensando durante un tiempo o puede también ser una oportunidad inesperada que surge de la nada. En cualquier caso, esta carta te está diciendo que viene un cambio de ubicación y es un buen presagio. Todo el mundo tiene un guía de viaje. El tuyo puede ser una conexión de vidas pasadas con la que viajaste hace mucho tiempo. O puede ser un ángel o un ser querido convertido en espíritu. Has de saber, Capricornio, que esta entidad está aquí para ensanchar tu mundo. Invoca a tu guía de viaje para que te ayude con los detalles de lo nuevo que llega a tu vida y disfruta del viaje. Relajación. Objetivos de sosiego, tiempos felices. Puede que tengas que hacer alguna parada, ¿no? Algún cambio en tus actividades, en tu agenda. También esta carta te dice que te reúnas con amigos que te hagan reír, que dedique tiempo a las vacaciones. Puede que a lo mejor te apuntes a un equipo deportivo, a un club de baile, a una clase de arte. Comprometete con algo que te haga feliz. Cuando te relajes y participes en actividades alegres, abrirás tu vida a experiencias de felicidad aún mayores. Y el último mensaje, aquí te dice, guías de talento, mentales espirituales y maestros. Muchas veces un guía de talento comparecerá sin haber sido llamado, atraído por tu energía de tu proyecto, ¿no? No asumas que te lo estás inventando. Si recibes su inspiración, tanto si te interesa el arte, la música, la cocina, estas entidades podrían proporcionarte una guía ilimitada. De hecho, es posible que hayas conocido a estos maestros en el pasado. Estos talentosos seres están llegando a través del reino energético para dirigirte e inspirarte. Abre tu puerta psíquica y déjalos entrar. Bueno, Capricornio, mensajes maravillosos. Y ahora vamos con tu lectura. Vamos a ver qué hay para ti. Vamos a ver qué es lo que viene, Capricornio. Vamos a llevar un poquito de orden. Vamos a ver primero trabajo, dinero y después vemos tema sentimental. Capricornio. Tienes la sacerdotisa, un ave de espadas y un seis de espadas. Vas a atravesar por algún desafío importante, una toga de decisiones, algo que ahora mismo te hace estar preocupado o preocupada, incluso estás demasiado centrado, demasiado centrada en los pensamientos, en cómo lo solucionan, en cómo llega la solución. Y yo te puedo decir una cosa. Los problemas nunca se solucionan desde el mismo sitio donde se fueron creados. Posiblemente vayas a hacer un viaje, una salida o te inviten un fin de semana a algún sitio o algunos decidáis marcharse a algún sitio con tal de alejarte de ese problema. Pero te voy a decir una cosa. Si tú no solucionas esos problemas, te los llevarás de quiera que vayas. También puede que tengas que acudir a un despacho profesional para que te busquen una solución a este problema. Cuarto de copas, reino de copas, la templanza. Puede que algunos vayáis a empezar un nuevo trabajo a través de una persona que es conocida que vosotros vais a comentar vuestra situación, vais a hablarle de cómo te sientes, de tu preocupación y esta persona te va a tender una mano y te va a ayudar. También puede que algunos os encontréis en un momento de bajón, estéis tristes porque estabais como para conseguir una cosa, como que ya la teníais. Estabais convencidos, convencidas de que eso ya era tuyo y en el último momento eso no lo has conseguido, no se ha dado. No te preocupes porque eso no era para ti, mi querido Capricornio. Es que otra cosa mejor está por llegar. Aquí nos están hablando de que hay un resurgir en tu vida, que hay algo que va a llegar así, que te va a coger un poco de imprevisto, que te va a coger por sorpresa, pero hay un renacimiento, un resurgir, un nuevo amanecer en una palabra, para que me entiendas. Bueno, aquí parece que los desafíos van a estar presentes durante un poco de tiempo, parece que es una etapa complicada, una etapa donde tú no ves avanzar, donde no evolucionas, donde no ves que las cosas vayan hacia adelante. Aquí nos están diciendo que cuides muy bien tus ahorros, tu dinero, puede que te esté preocupando. A lo mejor lo que tienes y temas que vayas a entrar en escasez o que no vayas a tener los suficientes recursos para afrontar, digamos, todas las situaciones o los pagos que normalmente se tienen que hacer y hay como cierta preocupación con el dinero. Puede que algunos estéis bastante preocupados y esta preocupación que nos salió antes con ese 9 de espadas era porque posiblemente tengáis algún tipo de miedo de que un trabajo se acabe. Aquí posiblemente se termina el trabajo, no se renueva un contrato y hay una terminación porque aquí algo lleva a su fin, algo concluye, algo acaba. Así que para muchos posiblemente sea ese trabajo que no se renueva, hay un despido y lógicamente viene una preocupación que te va a mantener como inmóvil sin reaccionar, sin saber para dónde ir, sin saber qué acción tomar. No te centres en el problema, no te centres, porque eso se expande y se hace cada vez más grande. Tú vas a tener esa fuerza que vas a tener, pues por la protección que tienes de tus guías, de tus seres de luz, no te va a faltar esa energía, no te va a faltar esa fuerza para salir adelante y vas para adelante, vas para adelante. Esto es el inicio de un nuevo proyecto. Algunos vais a empezar a hacer a lo mejor cositas de artesanía, cositas que sois muy buenos, tenéis un talento especial para hacer cosas y crear cosas con las manos y vais a empezar a lo mejor a vender esas cosas. Y si no es una sugerencia que te están dando también tus guías ahora mismo, en este momento, para que empieces a crear algo. Si sabes cocinar, cocina, sal a la calle, ofrece a tus vecinos, a tus amigos, dulces, empieza, empieza, muévete, mueve la energía, porque aquí es como empezar a crear algo, empezar a crear una red para solucionar a lo mejor también un problema que tienen los demás, porque los negocios nacen siempre de detectar un problema y tú solucionas ese problema y ahí se expande un negocio. Pero algunos vais a hacer este tipo de actividad, ¿no? Crear cosas con vuestras manos para luego darlas a conocer y puede que te juntes con otras personas y esto poco a poco se irá haciendo cada vez más grande. Toma nota de esto. Vas a crear algo que cada vez se va haciendo más grande y te vas a liar con otras personas, te vas a asociar con otras personas y esto va a traer grandes y enormes beneficios. Enormes. Enormes beneficios. Recuerda, Capricornio, que todo empieza con una idea. Con una idea cualquier negocio grande empieza con una pequeña idea, empieza con un paso, con una acción, con una intención y vas a poder salir ahora mismo de, digamos, de la situación que puedas tener que no sea muy positiva. Bueno, vamos a ver tema sentimental. Capricornio. ¿Qué es lo que viene para Capricornio? Tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Seis de bastos. Rey de copas. La templanza. Caramba, ¿cómo se repiten? Bueno, aquí tenemos el seis de espadas, el caballero, perdón, el rey de copas, la templanza, el tres de oros, el ocho de espadas y también tenemos una reina de pentáculos. Vale. Aquí hay un viaje, un viaje, pero también puede ser un viaje metafóricamente hablando. Hay como una retirada, como un alejamiento, como el tomarse un tiempo para tomar decisiones, para, digamos, ver qué es lo que pasa en esta relación. Puede que estés al lado de una persona que tiene bastante carácter, porque aquí es como que la relación no está pasando por su mejor momento o tú no estás en tu mejor momento en esta relación. Puede que a lo mejor tuvieses muchas expectativas con respecto a esta persona, esta relación y no se están cumpliendo tus expectativas. Pero también aquí nos están diciendo que la relación puede resurgir, puede reflotar y con comunicación, ¿eh? Con comunicación las cosas pueden cambiar en tu relación. Pero aquí hay que trabajar duro, hay que trabajar los dos. Esto es cosa de dos, esto no es cosa de uno. Y si queréis que los cimientos de vuestra relación estén fuertes, tenéis que trabajar y tenéis que cuidar y hacer las reparaciones que se necesiten hacer, ¿no? Para que los cimientos aguanten en esta relación. Aquí nos están diciendo que puede que a lo mejor haya algún tipo de problema en vuestra relación relacionado con el dinero, con la economía. Puede que uno de los dos gaste más de la cuenta, ¿eh? Bueno, aquí nos están diciendo que esta no va a ser una relación larga, duradera, en el tiempo. Es como, como te diría yo, como que la relación va a sufrir muchos altos y bajos, mucha inestabilidad, ¿eh? En una palabra, esta relación tiene bastante inestabilidad. Digamos que nos ha construido sobre unos cimientos fuertes de amor, de compasión. Y esto, yo siento como que cada uno va un poco a su propio interés, a preocuparse por yo estar bien y los demás que se las apañen como fuera. Yo siento que no hacéis planes de futuro en conjunto, no hacéis actividades en conjunto los dos, de ir a este sitio, de ir a otro. Y aquí va a haber una comunicación, te van a dar una noticia. Una noticia que a lo mejor no es tan agradable como tú esperas que sea. Es algo que te inquiete. Puede que sea una noticia con relación a tu pareja que te produzca un poco de inquietud. Bueno, remáis en direcciones diferentes. Cada uno tenéis unos intereses diferentes. Puede que tu pareja esté muy enfocada en el terreno profesional, en el terreno laboral, y haya descuidado también un poco la relación, queriendo ganar más dinero, tener más medios económicos. Y tú puedes que estés dentro de esta relación, pero a la misma vez puede que te sientas sola, puede que te sientas solo, aún estando en la relación. Por lo tanto, aquí toca comunicarse, hablar, negociar, y también, si queremos continuar, construir, construir o hacer el tipo de reparación que haya falta hacer, construir con buenos cimientos, porque parece que no se ha construido con los cimientos apropiados para que la relación sujete todos los vaideres que pueda traer la vida. Personas que no tenéis una relación sentimental. Bueno, parece ser que económicamente has pasado por momentos complicados. Aquí yo estoy sintiendo que recientemente tú has sufrido como un abandono por una persona y todavía tú tienes el apego sentimental que lo llevas a cuestas contigo. Esta persona decide marcharse, esta persona decidió alejarse, y tú en estos momentos te encuentras en un estado bastante deplorable, bastante lamentable, porque tienes apego, extrañas a esta persona, y hablando sentimentalmente tienes esa tristeza y esas pocas ganas de hacer nada. No tienes alegría, no tienes ilusión, cosa muy mal hecha por tu parte. Nadie es dueño de nadie. Empezamos por ahí. Y las personas no son las que nos aportan felicidad. Somos nosotros los que somos felices por nuestra cuenta. Y si en esa felicidad que nosotros nos proporcionamos, llega ese compañero, esa compañera de viaje que nos acompaña perfecto. Y si no, seguimos nuestro caminar y nuestro viaje. Bueno, parece que te preocupa mucho la soledad, no tener pareja, parece ser que a ti te gusta la convivencia en pareja, y de momento, de momento, de momento, yo siento como que tú vas a caminar una temporada solo o sola. Esto no es malo. A veces es muy bueno para descubrirse uno y para descubrir sus fortalezas. Y de lo que es capaz también uno de hacer, aunque se encuentre solo. ¿Qué vas a conocer a otras personas? Sí, te vas a comunicar con otras personas, lógicamente. Pero ahora mismo, lo que es el tema sentimental, no es el momento para ti. Es el momento que te relajes. Es el momento de que te centres a lo mejor en un proyecto, en tu trabajo. Es momento de que vas a tener como un golpe de suerte. Digamos que las cosas van a empezar a girar para ti, en lo económico, en lo laboral. Pero, pero, en el tema sentimental, tienes que tener paciencia. No te precipites porque podrías dar con la persona equivocada. Así que esto es importante para ti, lo que te estoy diciendo. Así que no busques desesperadamente, digamos, la pareja. Te va a ir muy bien. Bien, si inicias un negocio, si inicias un proyecto, temas de dinero, te va a ir todo muy bien. Y aquí hay un dos de copas que nos habla de que llegará. Llegará el amor perfecto, el amor de pareja, el amor idílico va a llegar para ti. Pero, estamos hablando de más adelante. Podríamos hablar de entre siete o ocho meses. Por eso te digo que no te precipites. No es el momento. Bueno. Mi querido Capricornio, vamos a ver, antes de terminar, qué letras son las que se pueden proporcionar algún tipo de información. Pues mira, tienes la letra U, la letra K, la letra E, una Z, una J, una M, la O, la R, aquí otra K, la letra T, H y G. Estas letras puede que te sugieran el nombre de una persona, puede que te sugieran también una ciudad, un país, un nombre o un apellido también, puede ser las iniciales del nombre de una persona o el apellido de una persona de interés o que vayas a conocer próximamente. Bueno, Capricornio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber en los comentarios cómo te has sentido con esta lectura, si te ha aportado claridad. No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Mi querido Capricornio, un inmenso abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!